Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal YouTube. Soy Antónimo. Hace tan solo unos días el presidente de la República Francesa, el señor Macron, pues lo que hizo fue implementar algo que parece ser, según las encuestas, que la población francesa en su inmensa mayoría estaba pidiendo a gritos. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la reimplantación del servicio militar obligatorio en Francia. Sí, la medida ha sido ya acordada, todavía no se ha implementado, tendrá una duración de un mes y será obligatoria para todos los jóvenes, tanto masculinos como femeninos, de la República de Francia. Cuando a tu vecino, ya sabes, veas las barbas mojar, echa las tuyas a remojar. ¿Lo habéis oído, verdad? Bueno. ¿Quiere esto decir que algo parecido podría suceder en España no tardando demasiado tiempo? Pues no sabemos. Pero al paso que vamos, pues no sería descartable, teniendo en cuenta cuáles son las preferencias mayoritarias de la población española y cuáles son los movimientos de tipo geoestratégico que se están dando en el mundo y también en Europa. Hay que decir que el servicio militar obligatorio no lo es solo en Francia. Países como Alemania lo tienen. Todos los países escandinavos lo tienen. Suecia lo acaba de reimplantar también. No digamos ya países que no forman parte de la Unión Europea como Rusia o como Turquía. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que sea propio solamente de algún país que está un poco por ahí, digamos, fuera de juego. No, 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 no. Es algo bastante generalizado. Hay muchos países de Europa que tienen el servicio militar obligatorio. La mili, como se la conoció en España, la mili aparece por vez primera en España históricamente tras Fernando VII, tras la regencia que tuvo lugar después de la muerte de Fernando VII. Es decir, a principios del siglo XIX. Pero acercándonos a los tiempos en los que vivimos, durante el franquismo, como sabéis, el servicio militar fue obligatorio y por unos tiempos bastante importantes. Hay que decir que en el año 1977 se creó el movimiento de la objeción de conciencia. Y que en el año 1988 se activó o se implementó por parte de este movimiento y algunos otros también la llamada insumisión frente al servicio militar y la prestación social sustitutoria. Fue en el año 1999 cuando el gobierno del Partido Popular del señor José María Aznar decidió que la mili tenía que pasar a mejor vida y decidió ponerla fin. Mejor dicho, decidió suspenderla, que no inhabilitarla permanentemente. Es más, el artículo 30 de la Constitución dice que todo español está obligado, tiene el derecho y la obligación de defender militarmente al país al que pertenece. Es decir, que según el artículo 30 de la Constitución Española, en cualquier momento el servicio militar obligatorio podría ser reactivado. Bien. Pues esta es la situación en la que nos encontramos. Yo quería plantearos esto porque, claro, el señor Macron es un personaje muy parecido en muchos puntos al señor Albert Rivera. Y si el señor Albert Rivera, bueno, pues ganase las elecciones, como parece que las últimas encuestas afirman, pues ¿quién nos dice a nosotros que el Partido Ciudadanos no se le ocurriría volver a implementar el servicio militar obligatorio en España? De hecho, hay un sector del Partido Popular, no mayoritario, pero sí el más duro, que propugna la instauración ya del servicio militar obligatorio. Menos mal que a estos del PP creo que les queda muy poquito tiempo al frente del gobierno de este país. Sin más, amigos, yo ya me despido de vosotros. No sin antes, recordaros que podéis suscribiros a este canal, también podéis compartirlo. Y, sin más, me despido. No sin antes, desearos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Gracias. 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 Gracias.